Lofi Sinder, Keran Bursin contó cómo y por qué se enamoró de Handercel. El actor y modelo habla sobre su relación sentimental con su compañera de rodaje y ella le responde a través de Instagram. El amor está en el aire definitivamente para los actores turcos Keran Bursin y Handercel, cuyo romance saltó de la pantalla a la realidad. Los protagonistas de la serie Lofi Sinder, aunque siempre se dedicaron a sólo hacer publicaciones y declaraciones sobre su ambiente laboral, no pudieron ocultar más su relación, que surgió en las grabaciones. Los actores no pudieron ocultar más su relación. Uno de sus seguidores los encontró en plena escapada romántica en Maldivas y lo publicó en redes sociales. Los rumores crecieron todavía más, lo cual los llevó a dar el paso mediático y revelar en sus perfiles de Instagram que todo era cierto y mantienen una relación sentimental. ¿Qué dijo Keran Bursin sobre su romance? Después de publicar su romance, al parecer había decidido mantener la discreción y no pronunciarse ante los medios sobre algo que no sea el ámbito profesional. La pasada semana Keran Bursin, sin embargo, no aguantó y se pronunció sobre su pareja, deshaciéndose en halagos hacia ella por su dedicación en el trabajo durante el rodaje de Lofi Sinder, el amor está en el aire. El actor incluso dio declaraciones al medio a ver global y contó un poco más sobre su relación. No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo, confesó el actor y modelo. Llegamos a un punto en el que dijimos a lo mejor. Somos muy afortunados, soy muy afortunado, reconoció Bursin. Sus palabras emocionaron a la protagonista Kehan Dercel, que ha respondido con una emotiva publicación en Instagram. ¿Cuántos capítulos y temporadas tiene Lofi Sinder? Lofi Sinder es un relato de amor lleno de sorpresas, traiciones y muchos enredos. La telenovela turca sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enamora de Serkan Boulat, un rico heredero al que inicialmente culpa por haber perdido una beca para estudiar en Italia. ¿Qué hace el adinerado joven para enmendar su error? Le propone un trato, si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios, sin imaginar que lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación. Aunque al principio su trato no es para nada bueno, conforme pasan las semanas cambia radicalmente, al punto de redirigir su destino para siempre, cuando el amor y la pasión se entromete entre los dos. Eda Yildiz es interpretada por Hande Ercel, una cotizada actriz, además de Miss Turquía 2012 y ganadora del Turkey Youth Award 2017 a la mejor actriz por su trabajo en Ayat, Amor sin palabras, mientras Serkan Boulat es caracterizado por Keran Bursin, premiado como el mejor actor de los Soul International Drama Awards 2017 por su performance en Buseir Arkanda Angelézek. Gracias. 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 Gracias.